Presentamos el editorial, hoy titulado Un Bebé Malcriado. Decenas de organizaciones comunitarias, femeninas y sociales anunciaron jornadas de protestas simultáneas en diferentes puntos del país. Las movilizaciones fueron acordadas en la Asamblea por el rescate del patrimonio público robado y los derechos ambientales y sociales del pueblo dominicano realizadas recientemente. Se anunciaron paros general de actividades en San Francisco de Macorís, Licea y Almedio y la parte baja de Moca. También se proyectan movilizaciones comunitarias en las ciudades de Cotuí, Nagua, Tenares y Navarrete, una parada cívica en Santiago frente a la gobernación provincial. Las organizaciones reiteraron que el actual gobierno incumple sus promesas de campaña pactando impunidad con sectores del régimen anterior. También lo acusan de ponerse al lado de las élites oligárquicas tradicionales y sus denominadas alianzas público-privadas. Reclaman que se detenga el endeudamiento, que se apruebe la despenalización del aborto en tres causales, asignar el 5% del PIB a la salud y eliminar las ARS-AFP y clausurar los privilegios de que disfrutan funcionarios y particulares con cargo en el presupuesto público. Por lo que aparenta el matrimonio, lo que parió al cumplir los nueve meses fue un bebé malcriado. Los padres de ese niño con déficit de atención debieran volver con los métodos más civilizados y que en los últimos años han dado más resultados. Porque la huelga es un recurso quemado. Hasta el próximo comentario.